¡Ah! ¡Sí, después de la clave! Bienvenidos al primer programa en Tabasco Pensado en Ti. El único espacio en donde tú eres la protagonista en los temas de salud, belleza, familia, moda y hogar. Con Sabor Entre Mujeres les da la bienvenida. Esta es una producción de TVX, Canal 16 y La Grande de Tabasco. Con Sabor Entre Mujeres. Hola, muy buenos días tengan todos ustedes. Esto es su programa Con Sabor Entre Mujeres. Ya estamos a día miércoles, mitad de la semana. ¡Qué rico! Ya nos falta poquito para descansar el fin de semana, poder dormir unas horitas más o unos minutitos más y no tener que correr en las mañanas para la escuela, ¿verdad? Les recuerdo, nuestros números telefónicos son 315-8600 y 315-6223 para que nos hagan alguna llamada, alguna sugerencia. Y por qué no, nos pueden mandar mensajes, recuerden, al 9932-07-5010. Nos pueden ver también por Canal TVX.com y escuchar por XEBX.com a las 11 de la mañana y la repetición a las 8 de la mañana. También quien tenga por ahí alguna duda o se haya quedado con las ganas de apuntar alguna receta o algún consejo o algún tips de lo que estamos manejando, puede ver las repeticiones de los programas en la página del canal o en un link que está en youtube.com. Y buscan Canal TVX y ahí van a encontrar todos los programas que hemos tenido a lo largo de estas últimas dos semanas para que puedan ahí tener acceso a la información también. Y bueno, ya saben, como siempre, como todos los días, tenemos Valorando la labor de ser mamá, que es la cápsula de la maestra Luzmeli Camas. Y que hoy se llama, bueno, continuamos con el tema, acciones irrespetuosas de los pequeñitos y qué podemos hacer para ir manejando este tipo de cuestiones con ellos. Vamos a verla. Buenos días, hoy en tu sección, Valorando la labor de ser mamá, continuaremos escuchando formas para intervenir con nuestros hijas e hijas ante respuestas que cualquiera marcaría como groseras e irrespetuosas. Recuerda, como te decía ayer, deberás ser determinante cuando él sea grosero, pues el mensaje que deseas enviarle debe ser claro. No pierda su oportunidad para hablar con él o ella y hacérselo saber. Recuerda que ellos están aprendiendo a integrarse. Oriéntalos sobre lo que está permitido, sobre las formas y maneras de actuar, sobre todo las adecuadas. Y habla también sobre las que no son adecuadas. Refuerza esta conversación con las posibles consecuencias. Por ejemplo, algunas detenciones, como salir a jugar con la pelota o cómo usar su juguete preferido, pueden quedar ahí en stand-by porque ha infringido los acuerdos. Es importante que sepas, mamita, que quizá requerirá de acuerdos más largos en tiempo. Es decir, no modificará su actitud de inmediato a la menor oportunidad, quizá vuelva a actuar así. Pero tú no desistas, continúa reforzando lo platicado. En algunos casos no se necesita ser más drástica, sino ser más constante con la estrategia. Si sus gritos, su pataleta y sobre todo sus lágrimas te hacen desistir de la consecuencia que habías acordado, habrá tenido éxito su postura grosera y lo que lograrás es que más la vuelva a repetir. Tampoco dejes de aplicar esta estrategia. Si te falta el respeto en público, apártalo y hazle saber que su pataleta o grosería tendrá la misma consecuencia establecida. Ante todo, recuerda que la mamá eres tú y es tu papel determinar y tomar decisiones con respecto a la persona de tu niño o niña. Espero te sirvan las ideas del día de hoy. Nos escuchamos mañana en tu programa Con Sabor entre Mujeres. ¿Qué tal? Bastante interesante, ¿no? Recuerden, el consejo de hoy es ser firmes y mantenernos en la postura que ya manejamos con el pequeño para que no se lo tome a juego. Si le dije que no y le di una razón y una explicación, bueno, me voy a mantener firme en esa razón y en esa explicación. Y también es importante, no se trata de avergonzarlo, sino, bueno, cometió un error o hizo una rabieta o un berrinche delante de la gente, lo separo y le llamo la atención. Esos son como los dos puntos más importantes que debemos de tomar en cuenta de la cápsula de hoy. Y bueno, mañana continuamos con este tema lindo, a ver qué otros consejitos nos tiene la maestra Luz Meli Camas. Y mientras tanto nos vamos a ir a la reflexión del día. Ya saben que siempre tenemos por ahí un tema muy bonito también para los grandes, que también de repente fallamos por ahí en algunos puntos. Y la de hoy se llama mantenerse motivado. Vamos a ver de qué se trata. Un hombre que pesaba 300 libras fue con el sacerdote y le dijo, padre, estoy bien deprimido, no puedo salir con ninguna chica, he intentado todo para bajar de peso, pero nada me funciona. El padre le dijo, yo creo que te puedo ayudar, prepárate para mañana, vas a salir a las 7 de la mañana, te voy a enviar a alguien. ¿Cómo que me voy a enviar a alguien? Tú prepárate para mañana, le dijo el sacerdote. A la mañana siguiente, alguien tocó la puerta de la casa de este cuate gordo, y cuando el hombre abrió la puerta, en frente de él estaba parada una muchacha guapísima en un traje de ejercicio. La muchacha le dijo, el padre me mandó, y me dijo que si podías alcanzarme, podrías salir conmigo en una cita. Y ¡fum!, la muchacha salió corriendo. El pobre cuate como pudo intentó correr para alcanzarla, pero pues era obvio que jamás la iba a alcanzar. Y cada mañana, por los próximos 5 meses, llegaba la chica, tocaba la puerta y le decía, si me alcanzas, seré tuya. El cuate perdió 115 libras, y por fin se sintió confiado en que el próximo día alcanzaría a la muchacha. A la mañana siguiente, cuando tocó la puerta, el cuate dijo, ahora sí serás mía. Pero para su sorpresa, estaba una muchacha de 300 libras en un traje de ejercicio. Y me dijo que si podía alcanzarte, serías mío. ¿Señores, necesita motivación para lograr sus objetivos? Bueno, hay dos cuestiones que nos motivan al cambio. La primera cuestión es que debemos tomar esos objetivos y reducirlos a metas alcanzables. La motivación a actuar siempre se detiene cuando nos sentimos que no vale la pena. Y como pensamos que nunca alcanzaremos ese objetivo, pues ni para qué seguir intentando. Carlos Comandá Cortés dijo, se alcanza el éxito convirtiendo cada paso en un paso. La segunda cuestión, para mantenerse motivado, es recompensarse a sí mismo. Las recompensas son buenas porque nos motivan a hacer las cosas buenas, nos motivan a hacer lo correcto. De manera que de vez en cuando, recompénsese. Como puede ver, mantenerse motivado no es tan difícil como solemos pensar. De manera que fíjese una meta, reduzca las etapas alcanzables y recompénsese en el proceso. Ya ven, pónganse metas, qué bonita reflexión. Y así como alguien va a llegar y nos va a ayudar a obtener los beneficios que queremos sobre algo o alguna situación en especial, pues también debemos nosotros de apoyar a alguien más. Este muchacho, bueno, de repente dijo, ya voy a alcanzar a la muchacha guapísima. Y qué tal, llegó una muchacha que necesitaba ahora de su ayuda, ¿no? Para motivarlo y para poder, bueno, pues para poder ella también salir adelante. Y siempre tiene que haber una recompensa todo, ¿no? Entonces, hay que darse premios, se vale darse premios. Acuérdense que hemos estado hablando mucho de la cuestión de dar y recibir, ¿no? De no ser un poco egoístas. Entonces, tratemos de trabajar en este aspecto, en esta parte. Y recompensarnos sin llegar a los excesos también. O sea, hay quienes a lo mejor requieren una recompensa material, alguien requiere una recompensa sentimental, una recompensa anímica. Entonces, bueno, eso ya es una cuestión personal, ¿no? Y desde lo más sencillo y lo más práctico hasta algo muy complejo. Y no saturarnos o no querer lograr el objetivo en dos pasos, ¿no? Recuerden que siempre hay que ponernos metas a mediano plazo o a corto plazo primero, perdón. Luego a mediano plazo y a largo plazo. Y seguramente así el camino para llegar a ese objetivo primordial, pues va a ser más fácil, ¿no? Si queremos dar un paso más grande al principio, nos podemos desesperar, podemos dejar de hacerlo. Como decía el muchacho, yo ya no voy al siguiente día. Y le tocaba en la puerta otra vez y bueno, era un día más. Poquito a poquito y seguramente vamos a lograr todo lo que deseamos, ¿no? Ahorita nos vamos a ir a un corte y vamos a regresar. Tenemos una invitada muy especial. Ella viene de Una Mejor Vida AC y es una asociación que es protección para animales. Esta parte importante también que debemos de cuidar, ¿no? También son seres vivos que nos dan compañía, que nos dan amor, nos dan cariño. Y bueno, tenemos que tratarlos como tal y cuidarlos. Regresando al corte, vamos a estar con Brenda Rodríguez Aguilar. Ella viene de Una Mejor Vida AC. Con sabor, con sabor, con sabor, con sabor, con sabor, con sabor, con sabor. No te muevas, sigue con nosotros en Con Sabor Entre Mujeres. Continuamos. TVX, una televisión diferente. TVX, una televisión diferente. Nuevo enfoque, nuevo enfoque, nuevo estilo, nuevo enfoque, nuevo estilo, nuevo enfoque, nuevo estilo. Nuevas energías, una radio sin fronteras. Nuevas energías, X, EVX. Nacimos grandes. Somos las grandes de Tabasco. Grupo BX y su sistema integral de noticias le lleva la información en todo momento. Durante la mañana comienza informado sobre el acontecer local, nacional e internacional, en Poder Informativo Primera Edición. Para seguir informado a las 2 de la tarde, le presentamos lo más reciente de las noticias generadas durante el día en Poder Informativo Segunda Edición. Y el resumen más completo de lo acontecido lo encuentra en Poder Informativo Tercera Edición. Las noticias de Tabasco, México y el mundo están en Poder Informativo. Valor de verdad. Paletas de galletas Oreo, kiwi, rellenas de fresa, choco chips y mucho más. Visítanos en calle Paseo La Ceiba, número 102, Colonia Primero de Mayo, en el interior del Parque Tomás Garrido Carnaval, cerca del área de juegos, y en la calle Zaragoza, frente a Pidencia, en el centro de Villahermosa, Tabasco. En Comalcalco, en la calle 5 de Mayo, número 109, en Plaza Guayacán, en los corredores del Parque Juárez. Ya llegó, ya llegó. El programa de radio más escuchado y polémico en todo el sureste mexicano. Ichi Careca, Careca. Ichi Careca, el programa de los pobres se tramita el lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde en la 570 AM 89.7 FM. Denuncias, críticas, entrevistas, espectáculos, chismes en alta, ríete de los políticos en Ichi Careca y XEBX. 570 AM 89.7 FM. La grande de Tabasco. Pillos, sátrapa, mentiroso, sinvergüenza, corruptos. Ya llegó su padre querido. No te lo pierdas. Llegó Miguel Caceco, el pollo y la vereda. Y Pablo el saca tripa, viene rompiendo suerte. Hasta rease mi gente. Llegó su... Las más buenas, lunes, miércoles y viernes, 6 PM a 7 PM. Las más buenas, más buenas. No te muevas, sigue con nosotros en Con Sabor Entre Mujeres. Regresamos. Con sabor, 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 con sabor. Bueno, y seguimos aquí en Con Sabor Entre Mujeres. Y ya saben la sección de ¿Cuál es tu causa? Hoy tenemos Una Mejor Vida AC, que es una asociación protección para animales. Tenemos con nosotros a Brenda Rodríguez Aguilar. Muchas gracias, Brenda, por estar aquí en el programa. Que nos vas a platicar a qué se dedica tu asociación. Bueno, la asociación cumplimos 10 años este año. Ya tiene bastante. Tuvimos un evento. Los eventos se realizan para recaudar fondos, precisamente para los perros. Con situación de calle, que en este caso son los perritos. Los callejeros. Los callejeritos. Que realmente la frase idónea para este tipo de no son perros callejeros, sino son perros de dueños irresponsables. Porque en su momento tuvieron dueños, pero con el pasar de los años los van abandonando. Entonces nosotros lo que hacemos es darle una mejor vida. Cuando son maltratados, llevamos a los médicos que nos apoyan, le damos una gran calidad de vida y después nos damos en adopción. ¿Cuál es la responsabilidad de una asociación, en este caso la que yo soy presidenta, de animales? Es darlos ya esterilizados, precisamente para que no se vaya. Para que no se prolifere más. Aún más. ¿Por qué nos vamos nosotros? Porque me preguntan, ¿es en general todos los animales? Sí, en general. Pero nos vamos nosotros más, en este caso, a perros y gatos, porque son los que están un poquito más abandonados, más olvidados. Y que prácticamente es nuestra responsabilidad como asociación igual y como sociedad ayudar, ayudar, porque son parte de nuestra familia y porque somos su mejor amigo. Sí, tal cual esa frase yo creo que sí. Entonces, por eso es que nosotros nos vamos mucho con perritos y gatitos en estos momentos. Tuvimos un evento, como los vuelvo a repetir, los eventos se realizan en beneficio de nuestros compañeros de vida. ¿Por qué? Porque por lo regular los perritos que ahorita en este año hemos encontrado y que tenemos en estancias temporales, han sido maltratados y necesitan la ayuda médica. Entonces, los médicos nos hacen el gran favor de hacernos un descuento, pero tenemos que pagarles porque es su trabajo. Entonces, por eso es que nosotros vamos requiriendo de muchas actividades y donde yo siempre invito a los ciudadanos a que apoyen y participen para la causa, porque la causa prácticamente es para ellos. Es para ellos, ¿no? Este, nosotros no contamos con un albergue, más sin embargo trabajamos por estancias temporales. ¿Cuáles son las estancias temporales? Las estancias temporales son aquella persona que quizás no puede adoptar, pero te dice, yo te apoya. Te lo cuido y nosotros como asociación les damos la alimentación, les damos el alimento con el simple hecho de que nos tengan ahí resguardados al perrito. Sí, pero lo que necesitas es un espacio para que el perrito esté ahí, ¿no? Sí, sí. Aquí la cuestión es que nosotros como asociación responsables, que ya tenemos, te vuelvo a repetir, 10 años, es que nosotros hacemos que firmen, nos firmen carta responsiva cuando van a adoptar. O sea, dirán que qué exagerado, pero pues no podemos volver otra vez a permitir que vuelva a ser maltratado, porque prácticamente, como te vuelvo a repetir, los perritos que en este año nosotros tenemos en estancias temporales han sido de maltrato, mucho maltrato. Este, para la próxima que tú me vuelvas a invitar, que agradezco mucho la invitación, les voy a traer las fotos del antes y el después de los perritos que tenemos y que tú dirás, la gente. ¿Cómo llegan a eso? Sí, cómo llegan. Y más que nada, cómo están ahorita que tú dices, y reconocibles, tú dices, no, es que no es, no es Lacho, no es, no es, este, Nacho. Y les ponen nombres, ¿verdad? Todos ellos tienen sus nombres, todos ellos, sea hembra o macho, todos están esterilizados, este, cuando nosotros vamos a dar en adopción a los perritos, igual los damos ya esterilizados, y si todavía son cachorros, firman ellos una carta responsiva como todos, de que a los seis meses, este, se comprometen a esterilizarlos, en este caso una mejor vida, como asociación responsable, este, nosotros pagamos esa parte de, de esterilizarlos. Es importante, ¿no? O sea, es el apoyo, bueno, ya te lo llevaste, lo vas a tener en tu casa, pero puedes regresar aquí y te vamos a dar el apoyo gratuito, ¿no? Sí, sí, este, todas mis compañeras somos cuatro, somos cinco, todas trabajamos, aparte de esta labor tan titánica y tan hermosa que a mí me ha traído muchas, muchas lágrimas, pero también satisfacciones enormes, son diez años, no es fácil, este. Y te encariñas, ¿no? Sí. Ya cuando se lo llevan, ya no. Sí, sí, ya no, o sea, realmente, uno se encariña, como dices tú, y pues, lo que uno quiere es lo mejor para ellos, tiene uno que estar viendo precisamente los cuestionarios de los posibles adoptantes, porque sí, también mandamos cuestionarios. Haces como un estudio, ¿no? Como si fuera un, bueno, no tan al grado de un pequeño, pero es la verdad, tienes que ver bien quién se lo va a llevar. Sí, hay que, hay que, hay que, este, checar, porque son un ser vivo y también, pues, igual a ellos sienten, lloran, sufren, caen en depresión, aunque uno no lo crea, si ellos caen en depresión. Este, desafortunadamente también hemos tenido casos donde ya dimos a un perro y nos fueron regresados después de dos años. En el, en el cuestionario, en la hoja de adopción, sí, tiene que ser, porque nosotros es responsabilidad. En la parte de abajo del, 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 la hoja de adopción, ahí manejamos una frase que cuando ya, por alguna situación muy, 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 este, complicada para su vida. Exacto. Ajá, este, tienen que regresar otra vez a la asociación, no lo pueden, no pueden ellos dejarlo. Así, nada. O abandonados. Eh, he tenido también la gran fortuna que tenemos mucha gente ahorita, de la gente que nos ha adoptado, todavía nos mandan fotos familiares, donde mira cómo está Carolina, o mira cómo está Lachito, o mira cómo está Gucci. Sí, entonces la familia igual comparte esta, esta, esta. La labor. La labor, de verdad que eso, a nosotros es lo más grande que podemos decir que se fueron con buenas familias. Y va creciendo tu comunidad, ¿no?, también de familias que, que aman a las mascotas, que realmente tienen el gusto por tenerlas en casa. Sí, nosotros cuando empezamos, es lo que le platicaba yo, lo que platico yo siempre, que cuando empezamos, empezamos como asociación en el 2004, fue algo muy, muy complicado porque todavía no existían las redes sociales. Las redes sociales nos han apoyado y nos han brindado muchas, muchas puertas para poder seguir dando las pláticas de concientización, para seguir inculcando valores, porque yo siempre he platicado y he comentado que es una falta de, es falta de valores, es volver a rescatar. En estos momentos nosotros estamos invitando al rescate de valores, que es el amor al ser vivo, el amor de los niños hacia los seres vivos, que en este caso son los animalitos, los desprotegidos, porque ellos no se pueden defender como nosotros. Entonces, gracias a Dios hemos tenido, pues, como te vuelvo a repetir, muchas, muchas puertas abiertas. Y como yo estuve, las redes sociales son importantísimas, o sea, llegas a muchísima gente. Sí, este, pues, afortunadamente, poco a poco hemos caminado, pero lo vamos haciendo muy bien, gracias a Dios. Los perros, como te vuelvo a repetir, han ido con buenas familias. Nosotros estamos. Me consta, ella está comprometida con su causa. Yo llego a su casa o a casa de su hermana y me reciben así el montón de perros. Y yo digo, no me puedo bajar, por favor, ayúdenme. Les mando mensajes, o sea, si quieren mucho a los animalitos. Entonces, nosotros, como te voy a repetir, es un trabajo que nos da muchas satisfacciones. Quizás algunas gentes dirán, no, pues, es fácil, pero no. Realmente, uno llora, uno sufre. Hemos tenido casos de maltrato, que tengo los videos ahí. Y si nos pueden seguir en Facebook, todo junto, unamejorvida.ac, que es una página de like, de me gusta. Ahí pueden ver la historia. Ahí subimos la historia de Osa, de una perrita que fue severamente aquí en Tabasco maltratada. Hemos trabajado también, hemos caminado, hemos hecho marchas también para la ley de protección de animales. La ley salió el año pasado, en el 2012. Invitamos ahora a los regidores que apoyen, porque falta el reglamento. Este, titánicamente, como te vuelvo a repetir, ese es nuestro trabajo. Y lo decías en un principio, o sea, es una labor adicional. O sea, yo tengo mi trabajo, yo tengo mis cosas que hacer de forma personal, y esto es un extra, ¿no?, para ustedes, que son cuatro y contigo serían cinco. Exactamente. Este, la gran mayoría de lo que es la directiva, somos mujeres. Ahorita tenemos muchos voluntarios muy jóvenes, y que eso nos da mucha satisfacción igual. Porque ahora tuvimos una carrera que les vuelvo a invitar para el próximo año, que es la carrera del Perrotón Choco, que fue el cuarto año, que fue el cuarto año. Muy bonito, muy familiar. Este, la gente se divierte mucho. Este, voluntarios que acaban de llegar comprometidos, llegaron a apoyarnos, porque eso es parte de, 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 del apoyo. Y de la apoyo, ¿no? Sí, de los jóvenes. De la logística también, de lo que tú necesitas para poder ir haciendo. Entonces, este, pues los jóvenes muy comprometidos apoyaron al 100%, seguimos invitándolo también para que si quieren acercarse como voluntario a Una Mejor Vida, pueden seguirlos o mandarnos un inbox a Una Mejor Vida. Ah, página, ok. Nos pueden seguir en Twitter, que es, arroba Una Mejor Vida, TAP de Tabasco, y este, y ahí les damos todas las, las, las indicaciones o lo que ustedes, este, me pregunten. Los pasos a seguir, ¿no? Los que ustedes me pregunten, porque a veces nos preguntan que si, que, que pueden ponerle a un perrito. Nosotros, pues ya más o menos ahí, con el pasar de los años vas aprendiendo algunas cuestiones. O algunas otras también. No, de medicamentos. Medicamentos, ahora para el, para el tiempo de calor da mucha garrapata, este, es cuestión de. Tips y todo eso. Exactamente, sí, no le preguntamos al médico que amablemente nos apoya igual. Del grupo que ustedes tienen, ¿no? Así es, entonces, este, pues es parte de. Es parte de. De una mejor vida. Fíjate que yo he visto ahorita, ahí en las redes sociales que dicen, ahorita en tiempos de calor, apoya a los perritos y pon botes con agua para, en las esquinas o afuera de tu casa o qué sé yo, ¿no? Para que si él pasa pueda, pueda tomar agua ahí o comida incluso también, creo que se les puede dejar comida, ¿no? Entonces, todo eso, toda esa labor también es parte de lo que ustedes dicen. Sí, sí, es parte de concientizar. Más que nada, igual invitar a los ciudadanos también. Siempre he dicho que, este, que colocar placas a nuestros compañeros de vida es importante con sus direcciones porque han habido muchos casos de, de, que se van los perritos, pues se pierden, hay muchas, hay muchas pérdidas. Ahorita también estoy invitando también para que por favor no dejen los perritos amarrados en el sol. No, eso es terrible. Es parte de, este, vuelvo a repetir, este, en la ley de protección animal cuando abandonas o cuando tienes al perrito amarrado. También es sanción, ajá, es maltrato. O sea, si te, si te ven en una falta de ese tipo, si tienes incursos en una sanción y te pueden aplicar algo. Sí, claro, claro. Entonces, yo les invito también, este, que no amarrados en el sol, ahorita el calor está inmenso, les dan golpes de calor. Como una persona. Sí, como una persona. Yo tengo dos, bueno, tengo tres perritos, pero dos de ellos son diabéticos. Y yo decía, ay Dios, diabético mi perro, por favor, ¿cómo es posible? Y sí, o sea, hay que estarlo cuidando y, 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 monitoreando. Este, alimento especial, todo así como si fuera uno, ¿no? Sí, les da a ellos, también les da cáncer, como a nosotros. Sí, también tuve una que me duró muchísimos años y ya de viejita tuvo problemas de cáncer. Sí, sí, por eso también les invito igual, este, procuramos mejor esterilizar los jóvenes para no tener problemas más adelante con algún cáncer o con algún problemita que, que, que se suscite. Que está relacionado con esa persona. Que está relacionado, aunque digan que no, pero sí, es mejor esterilizar. La verdad que es más fácil, más factible y que evitas también que la perra se te pueda salir a la calle. Sí, exacto. A que le peguen otra, perdón, otra enfermedad o que este, o que les perritos, porque me ha tocado igual en algunas comunidades que el machismo por delante no dejan esterilizar a los machos, pero realmente, este, pues. Fíjate cómo está, llega hasta ese punto, ¿no? A ese punto. Entonces, yo les invito, no les pasa nada a los perritos, este, en este caso no se les quita la virilidad, ¿verdad? Exactamente. Por el contrario, ayudan para prevenir algunos problemas de salud para tus perros igual. No, incluso yo me imagino que está relacionado, el problema de los perritos y los gatos o de todas las mascotas que puedan estar en la calle, siento que, bueno, una parte es la que, el animalito que abandonan y lo sacas y otra parte el problema de que no estén esterilizados, o sea, que ellos solitos en la calle se van haciendo más y más y más y más y bueno, son como que dos vertientes que hay que atacar. Sí, sí, yo, este es lo que nosotros, pues prácticamente, este, tratamos de, de concientizar el que se esterilicen para prevenir y lamentar más adelante que tenga tu perrita, algunos perritos y que pues prácticamente muchas veces, porque nos ha pasado, y una vez que ya tienen los cachorros, los tiran a la basura, porque, exactamente, apenas, con sus ombliguitos, apenas, que los, se los quitaron a la mamá, pues para evitar esa, esa, esa tristeza, realmente mejor esterilicemos, es, eh, salvas muchas vidas de perritos. Y te evitan muchos problemas. Y te evitas igual tristezas y muchos problemas más adelante. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, Brenda, esto es Una Mejor Vida AC, ya saben, en Facebook, una, todo junto, Una Mejor Vida, punto, AC. Y en Twitter, era? Una Mejor Vida, TAP de Tabasco. De Tabasco. Para cualquier situación que tengan, si quieren esterilizar a sus mascotas, si quieren a lo mejor dar alguna mascota en adopción por alguna situación familiar, que, que ya no la puedan tener con ustedes, yo creo que también se pueden acercar, ¿no? Aquí tengo, tendré. Para que los apoyen y puedan buscar, y bueno, dudas y todo, ahí directamente. Este, y les invito también, si quieren apadrinar, si quieren ayudarnos con alimento, este, para nuestros perritos y nuestros gatitos. También es importante. Están bienvenidos, igual, este, el apadrinamiento, mandan ustedes un inbox y ya ustedes digan a quién quieren apadrinar, porque ahí tenemos a todos los perritos del antes y el después de los que fueron maltratados y los que necesitan ahorita, pues, mucho apoyo. Yo agradezco enormemente la invitación y gracias por apoyar estas causas y espero nos vuelvan a invitar. Claro que hasta aquí nos vamos a estar viendo. Bueno, nos vamos a un corte y regresamos con Sabor Entre Mujeres. Este es el mismo que yo bailo, este es el mismo que yo bailo, este es el mismo que yo bailo, este es el mismo, este es el mismo, este es el mismo, con sabor. Sabor. Sigue con nosotros en Con Sabor Entre Mujeres. Continuamos. Sabor Entre Mujeres. TVX Canal 16, una televisión diferente. Doctora Diana Sugey de la Torre Priego, cirujano dentista, servicios de odontología preventiva, ortodoncia, periodoncia, prótesis dentales, cirugías y odontopediatría. Visítanos en la calle Macuspana número 123, Colonia Electricista, teléfonos 9933471850. La consulta y el presupuesto es gratis. De la Torre Clínica Dental. Nacimos grandes, somos las grandes de Tabasco. Las más buenas, las más buenas. Las más buenas, lunes, miércoles y viernes, 6 p.m. a 7 p.m. Las más buenas, las más buenas. Grupo BX y su sistema integral de noticias le lleva la información en todo momento. Durante la mañana comienza informado sobre el acontecer local, nacional e internacional, en Poder Informativo Primera Edición. Para seguir informado a las 2 de la tarde, le presentamos lo más reciente de las noticias generadas durante el día en Poder Informativo Segunda Edición. Y el resumen más completo de lo acontecido lo encuentra en Poder Informativo Tercera Edición. Las noticias de Tabasco, México y el mundo están en Poder Informativo. Valor de verdad. No te muevas, sigue con nosotros en Con Sabor Entre Mujeres. Regresamos. Con Sabor, 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 Con Sabor. Sí, ya te lo hizo, sale. Ay, me agarraron aquí, seguía despidiéndome de Brenda. Y bueno, seguimos en Con Sabor Entre Mujeres, ya saben. Nuestros números, 315-8600 y 315-6223. Y para que nos manden algún mensajito, 99-320-750-10. Seguimos con nuestro diccionario y nuestras frases. Por ahí si tienen alguna, mándenmela al ratito, les voy a dar las que tengo para el día de hoy. Y mientras eso sucede, pues ya saben, tenemos la receta. Siempre no podemos dejar a un lado lo delicioso, lo que es la comida y también los tips para poder tener algún consejo saludable. Ah, me está recordando, Adrián, que tenemos también, hoy es el día de la tierra. Ya saben, ayer decíamos que cuando vamos a los eventos masivos, en el caso de nosotros aquí en Tabasco, por estas fechas, la feria y todos los eventos de preferia, que de repente dejamos un poquito sucio, dejamos mucha basura. Entonces, hoy que se celebra el día de la tierra, pues hagamos un poco de conciencia, un poco de conciencia individual y cada uno de nosotros, bueno, llevar una bolsita y ahí vamos recolectando toda la basura de las golosinas o de los refrescos que nos tomamos durante el día o durante el evento. Y ya cuando encontremos un lugar donde depositarla, pues bueno, la dejamos. Y si no, nada nos cuesta llevarla hasta el auto o llevarla a casita, ¿no? Entonces, por ahí tenemos 22 de abril, Día Mundial de la Tierra. Dice, la tierra no es del hombre, sino el hombre es de la tierra. Recuerden, debemos de cuidar el lugar donde vivimos, el lugar donde estamos. Y por aquí tenemos un dato muy importante y eso sí, sí, sí me pega mucho. Y quiero que todos que nos escuchan o nos ven, pues también tengamos un poco de conciencia. México ocupa el lugar número 5 de los países más contaminados. Fíjense nada más, es importante. De 36 países que forman la OCDE, México ocupa el número 5 en el lugar más contaminado y bueno, Chile es el primero, es el más contaminado de esa lista de 36 países. Entonces, hagamos que México, pues vaya subiendo, digo, vaya bajando del lugar, perdón, aquí es al revés, es descendente, que vaya bajando para llegar a los últimos lugares de la lista. Y bueno, ¿por qué no pensar que en un futuro desaparezca de ahí y ya no tengamos que estar en esa lista tan fea? Y mejor, bueno, ¿por qué no ocupar el quinto, el cuarto, el tercero y el primer lugar de los países más limpios o con más conciencia social en ese aspecto, en ese rubro, ¿no? Todo esto es importante. Cuidemos el agua, cuidemos nuestros recursos naturales. Tabasco, ya saben, tiene una extensión territorial bastante generosa en cuanto a agua y cuestiones verdes, tenemos mucha vegetación, pero también de repente cuando se involucra la mano del hombre por algún accidente o por alguna, podemos llamarle torpeza humana, pues vemos que tenemos problemas. La semana pasada, pues con tanta agua que tenemos en el estado y no podíamos utilizarla libremente, ¿no? Se quejaban por ahí o se escuchaba por ahí en las noticias que los pescadores no podían tener acceso a su materia prima o su materia de trabajo porque el agua estaba contaminada. Y bueno, también nos cuesta un poco más tratar el agua contaminada para poderla hacer potable y que llegue a nuestros hogares. Entonces tratemos de cuidar el agua, de cuidar el recurso natural, de cuidar el medio ambiente. Entonces Brenda estuvo con nosotros y nos decía a los animalitos, bueno, ellos también son seres vivos y hay que cuidarlos. Todo es un conjunto, todos estamos de paso aquí por la tierra. Y bueno, dice por aquí, abre un futuro lleno de esperanza para nuestro planeta y para nuestro futuro, ¿no? Hablamos mucho de los niños y adelante vamos a dejar un mejor lugar para ellos, ¿no? Y ahora sí, nos vamos a ir a la parte sabrosa del programa. Apunten por ahí, tengan su hojita y su lapicero para que puedan tomar nota. Nos vamos a la receta del día de hoy. Y por qué no, unas croquetas de pollo o lo que comúnmente conocemos como nuggets para consentir a los pequeños puede servir. Y a los no tan pequeños que nos gusta también la comida de los chiquitines, pues por qué no podemos degustarla. Vamos a verla. Hola amigos, estamos en Cocina al Natural, mi nombre es Sonia Ortiz, yo los invito a que me acompañen y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar unas croquetas de pollo, van a ver que sencillas y muy sabrosas. Lo único que vamos a necesitar son dos tazas de leche, una taza de pollo cocido y ya desmenuzado, si le sobró un poquito de pollo, del caldo de pollo, nada más me lo desmenuzan y ya con eso. También necesitamos media taza de harina, dos cucharadas de cebolla blanca picada, dos cucharadas de perejil picado, media cucharadita de nuez moscada, también un poco de pan molido, aceite de canola y sal y pimienta al gusto. Lo primero que vamos a hacer es poner a calentar un poquito de aceite de canola en una sartén abierta. Aquí vamos a acitonar la cebolla durante un par de minutos, nada más a que se empiece a poner un poquito transparente. En ese momento agregamos el pollo, el perejil, la harina, vamos a batir muy fuerte, un minutito nada más a que se tueste un poquito y agregamos la leche enseguida, sazonamos con la nuez moscada, sal y pimienta. A esto hay que menearle bastante para que no se hagan grumos y se va a hacer espeso, así una consistencia espesa muy rápido, en unos tres o cuatro minutos. Le vamos a apagar y la vamos a dejar enfriar, todavía se va a espesar más después de que se enfríe para poder hacer nuestras croquetas. Entonces vamos a dejarla que enfríe bien. Esto lo puse en un baño maría con hielo para enfriarlo más rápido, es un consejo que también le sirve a ustedes. Y enseguida ya esta masa que está como durita, la vamos a revolcar en un poquito de pan molido y vamos a ir haciendo las croquetitas así redondas. Y enseguida las vamos a ir poniendo en aceite bien caliente para que se vayan cociendo el pan. Pues así quedan las croquetitas de pollo, vamos a ver qué tal, de sabor. Es una manera de aprovechar un pedacito de pollo que les haya quedado por ahí, se las recomiendo. Esto es todo por hoy en Cocina Natural, muchas gracias, hasta la próxima. Me agarraron aquí concentrada viendo la receta. Ya sé hambre porque hoy me tocó despertar muy temprano, entonces desayuné muy muy temprano antes de salir de casa y ya está ahora como que esa receta me caería muy muy bien. Y bueno, esas croquetas de pollo podemos acompañarlas. Se me antoja con una ensalada, qué tal ahora con las cuestiones que estamos hablando de la salud y de mantenernos un poquito en forma y de cuidar también, aparte de cuidar el planeta, de cuidar la tierra, bueno, de cuidarnos nosotros. Podemos hacer una rica ensalada, qué tal, de lechuga, zanahoria, algo fresco para este calor tan agobiante que tenemos. O también, por qué no, después de la ensaladita, unas papitas, pueden ser unas papas fritas. También se llevan bastante bien con estas croquetas y a lo mejor a los pequeños les llama un poco la atención. Podemos acompañarlo también de aguas frescas, consuman las cuestiones de la tierra, ya no nos llenemos de tantos azúcares con tantos embotellados que tenemos al alcance. Y bueno, esto va a ayudar a nuestro cuerpo. Por ahí más adelante vamos a ver algunos agentes y algunos tips para que Adrián se está tomando ahí su refresquito y todavía me lo enseña. Eso es crueldad. Yo aquí dando buenos consejos y acá me están son sacando que no, 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 les digo. Son sacando. Esa palabra es de aquí, no es general. Ahorita me decía, me decía Brenda, es que de repente decimos, está sucísimo. ¿Y eso qué es? Eso es, lo aplican mucho aquí, está sucio, o sea, sucísimo es como que lo aumentamos así, está más sucio que nunca, ¿no? Entonces ese es otro término muy coloquial que también estamos muy acostumbrados a utilizar, ¿no? Entonces, pero más adelantito vamos a ver otras tres que tenemos por ahí guardadas para el día de hoy. Y ahora no nos ha puesto los chascarrillos, Adrián, en el transcurso del programa. Aburro. Aburro, dice. Y vamos a regresar después del corte con siete alimentos que aceleran el metabolismo y nos ayudan a tratar. ¡Que lo parió! Eso está muy, eso también puede ser. Quién sabe qué significa, pero vamos a averiguarlo más adelante, ¿no? Son expresiones así como de admiración que tenemos muy a la mano cuando algo nos sorprende, ¿no? Y regresando, vamos a concentrar, nos hicimos los nuggets con ensalada o unas papas y un agua fresca. Y regresando del corte nos vamos a ver siete alimentos que nos ayudan a acelerar el metabolismo. Eso es muy importante. De repente creemos que si dejamos de comer, bajamos de peso. Y no, lo que necesitamos es acelerar el metabolismo para que todo lo que no necesitemos o lo que ya sea deshecho, pues podamos eliminarlo y eso nos ayude como consecuencia a bajar de peso. Vamos a un corte y regresamos. Sigue con nosotros en Con Sabor Entre Mujeres. ¡Regresamos! TVX Canal 16 Una televisión diferente Las más buenas, lunes, miércoles y viernes, 6 pm a 7 pm Las más buenas, más buenas Ya llegó, ya llegó El programa de radio más escuchado y polémico en todo el sureste mexicano Ichi Careca Ichi Careca El programa de los pobres se tramita el lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde en la 570 AM 89.7 FM Denuncias, críticas, entrevistas, espectáculos, chismes en alta Riete de los políticos en Ichi Careca y XEBX 570 AM 89.7 FM La grande de Tabasco Pillos, sátrapa, mentiroso, sinvergüenza, corruptos Ya llegó su padre querido ¡No te lo pierdas! Grupo BX Grupo BX Y su sistema integral de noticias le lleva la información en todo momento Durante la mañana comienza informado sobre el acontecer local, nacional e internacional, en Poder Informativo Primera Edición Para seguir informado a las 2 de la tarde, le presentamos lo más reciente de las noticias generadas durante el día en Poder Informativo Segunda Edición Y el resumen más completo de lo acontecido lo encuentra en Poder Informativo Tercera Edición Las noticias de Tabasco, México y el mundo están en Poder Informativo Valor de verdad Su amigo Luis Valencia Tomás les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna Ofreciéndoles un remanso espiritual Con mensajes de amor, paz y esperanza Acompáñenos los sábados a las 3.30 de la tarde en el programa Fuente de Vida Eterna No te muevas, sigue con nosotros En Consabor Entre Mujeres Continuamos Consabor, 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 Consabor Y seguimos aquí en Consabor Entre Mujeres Mándenos mensajes, por ahí nos mandan saludos de Comalcalco Pero digan quién nos manda el mensaje porque registro aquí los números pero no sé quiénes son Entonces saludos hasta Comalcalco Y en qué otra parte nos ven, Cunduacán, Jalapa Cárdenas, Paraíso, Centro, Teapa, Tacotalpa Jalapa, ya dije Jalapa, Jalpa de Méndez, Nacajuca Entonces saludos por allá a todos Y por ahí cuando nos manden algún mensajito Pónganos quién nos lo envía Para que sepamos y podamos mencionar su nombre Y qué es lo que quieren escuchar también Es válido que nos digan por ahí algún consejo Por ahí me pedían hace unos días, se me había olvidado mencionarlo Lo vamos a buscar Los beneficios de tomar agua Son muchísimos Por ahí vamos a buscar unos Pero sí son bastantes Y más ahorita que con el calor hay que mantenernos hidratados Y bueno, te ayuda para la piel Te ayuda para muchas cosas Que la piel no esté reseca Y no tengas que utilizar a lo mejor muchas cremas Tomar líquidos te ayuda bastante La cara se ve un poquito más luz, más viva Y bueno, los vamos a buscar para pasárselos aquí Y mientras tanto nos vamos a ir a ver Estos 7 alimentos Que nos ayudan a acelerar el metabolismo Y que bueno, por consiguiente Nos ayudan a bajar de peso Vamos a ver la cápsula Encontré la fórmula perfecta Para acelerar el metabolismo Me cansé Que comience el show Díganme los buenos Hola amigos de Quemandigo Sandwing Grimmacker Súper emocionada Porque el tema de hoy Está, mira, caliente Hoy vamos a hablar de esas 7 comidas Que nos ayudan a acelerar nuestro metabolismo Que nos ayudan a perder peso Y adelgazar rápidamente Así que no te vayas El alimento número 1 Démosle la bienvenida Estoy hablando de las alcachofas Que contienen un 10% de proteína Un 16% de fibra Lo que las hacen La cantidad perfecta de calorías Para impulsar el metabolismo Y para quemar grasa Además que son un diurético fabuloso Las puedes hacer al vapor Con un poquito de aceite de oliva Y ya Y el siguiente invitado Uno de mis favoritos El vinagre Sabías que el vinagre No solo regula tu tasa metabólica Pero también ayuda A la sensibilidad de la insulina Lo que hace que tus niveles de la sangre no suban Que no sientas hambre Bueno, una práctica muy conocida Es tomar un vaso de agua Con dos cucharadas de vinagre Antes de hacer cada comida Esto te ayuda No solamente a comer menos A acelerar tu metabolismo más Pero también adelgazar Y el siguiente es Las algas marinas Si no estoy bromeando Este ingrediente es fabuloso Para quemar la grasa Son también conocidas como las ciguis Las vemos en muchos restaurantes Como por ejemplo En los lugares donde venden sushi Las puedes utilizar para las sopas Para las ensaladas E inclusive son muy famosas Por allá Que si en Japón Que si en la China Ellos se la ponen a todo Son supremamente buenas Para adelgazar Y para acelerar el metabolismo Y para los que quieren olvidarse De esa falsa energía Que les da el café Pues aquí les presento Un ingrediente de oro El té de Ulán Ya que este pues mira Incrementa la aceleración Del metabolismo Hasta el doble De lo que hace el té verde Y es muy bueno Para quemar grasa Y ahora nos vamos Por este que le pone El sabor rico El sabor agradable A los desayunos Estoy hablando De la canela Tomar una cucharadita 20 minutos Antes de hacer Cada comida Con canela Ayuda a acelerar El metabolismo Además que estudios Han demostrado Que la canela Pues es muy buena Para las personas Que tienen diabetes Ya que les ayuda A regular Sus niveles de insulina En la sangre Además que es deliciosa Para usarla En los desayunos Para usarla En cualquier tipo De comida Así que este ingrediente No puede faltar En tu cocina Y ahora si Como dirían Mis hermosos mexicanos No manches Pues póngale picante A su comida En la mesa Con la pimienta cayena Esta es la mejor Que existe Para impulsar El metabolismo Contiene un ingrediente Llamado capsina Que hace Que se acelere El metabolismo Hasta 23% más Así que la puedes utilizar En las ensaladas La puedes utilizar En cualquier tipo De comida Que te guste O simplemente Hacer lo que hago yo Que se la pongo A mis bebidas mágicas Y por último No puede faltar Esta especia Que acelera El metabolismo Hasta en un 20% Te estoy hablando Del jengibre También reconocido Por sus poderes Para aliviar La digestión Para aliviar Las náuseas Para adelgazar Yo lo uso Todas las mañanas En mis jugos Lo puedes poner En el arroz En las ensaladas Mejor dicho Como dicen por ahí Hasta en la sopa Como pudiste ver Estos ingredientes Tienen que ser Parte de tus comidas Ahora mismo Para que no tengas Escusas De que tienes El metabolismo Lento Pero mejor Se me ocurre Por qué no vas A la parte de abajo Quemando Y pesando ¿Qué tal Con todos estos Ingredientes Que nos ayudan A acelerar el metabolismo Ya habíamos estado Platicando por aquí De alguno de ellos Recuerden ahorita Para que Quien no apuntó Quien no vio la cápsula Completa Es el jengibre La canela El picante O la pimienta Las algas marinas El té verde El vinagre de manzana Y la alcachofa Estos son los siete Que yo apunté Aquí hice mi acordeón Para tenerlos a la mano Y les decía Hemos estado hablando De algunos de ellos El jengibre Ya habíamos platicado Que nos ayuda Tiene propiedades Contra las cuestiones virales Ahorita que Con los cambios También a veces De temperatura Los que nos sometemos Estamos en el aire acondicionado Y salimos al calor Y nos subimos al coche Al aire acondicionado Y nos volvemos a bajar Y estamos en esas cuestiones De cambio de clima El jengibre Nos ayuda Para la gripe Para todas las alergias Y esas cosas Que nos dan Por cuestiones de virus Todas las gripitas Que pueden darse por ahí Con el jengibre Y vean Aparte de eso Ahorita resulta Que nos ayuda A acelerar el metabolismo ¿Por qué no Acostumbrarnos a cocinar Ahí con jengibre? El vinagre ¿Quién se toma Un vasito de agua Con dos cucharadas de vinagre Antes de cada comida Para que toda esa grasita Y todo eso Que se nos puede quedar Por ahí acumulado Podamos desecharlo También del cuerpo El té verde También el té verde Helado Lo podemos tomar Como agua de día Ahorita para las tardes De calorcito Preparar una jarrita De té verde Ya saben Con poca azúcar O sin azúcar De preferencia Con bastante hielo Muy delicioso Para que lo Lo usen Como agua de día Y bueno Ya los demás Que es la canela Lo pueden utilizar En el desayuno O en la noche Para la merienda A lo mejor en la comida No se antoja tanto Lo dulce de la canela O el sabor que le da la canela Pero sí Durante el desayuno O en la cena Puede ser bienvenida A la canela Para que esté con nosotros Y a quien le gusta El picante O esta pimienta roja Que luego la venden Molida Y la usamos mucho Para las pastas Bueno también puede Puede comer esto Durante el Pues eso sí Desayuno Comida y cena Y en todas las colaciones Y en todas las colaciones Que tengan También pueden utilizarlo Quien le guste comer picante Y otro dato importante No solamente comer Tres veces al día Sino tratar de comer Por lo menos Cinco veces al día Es decir El desayuno La comida Y la cena Que normalmente Son las comidas Que hacemos Y entre cada uno De ellos Pues tener Alguna colación O algo que Que nos guste comer Por ahí Que no sea De engordar Que no sea algo Que nos encontremos En la calle Y nos lo podamos Comer así fácilmente Pero pues a lo mejor Para el calor Se antoja Una gelatina O a media tarde Un yogur con frutas O una ensalada Porque no Una jícama O una zanahoria En la tardecita Que la señora Está viendo ya Y sus Sus comedias En la televisión Bueno que se prepare Unas jícamas O unos mangos Así con chilito Ya se me hizo agua La boca Porque no Y no caemos En la comida chatarra Sino seguimos En la cuestión sana Y nos ayuda A que esté Trabajando constantemente Nuestro organismo Y no esté nada más Acumulando Recuerden que cuando Dejamos de comer Lo que le damos O lo poquito Que le damos Lo absorbe por completo Y es lo que se nos acumula Y no lo eliminamos Entonces entre más comidas Toma lo necesario Y lo demás Se va Y eso nos ayuda A mantener la línea Y bueno El ejercicio Que no podemos Dejarlo a un lado Ya hemos visto Por ahí Algunos En las cápsulas Algunos tips Para poder hacer ejercicios Si no quieres salir de casa Pues en casita En poco tiempo Pero si va a salir Yo le recomiendo Que en estas fechas Pues hagamos el ejercicio Durante la mañana Muy temprano O en la noche Para que no nos vaya A dar ese golpe de calor O nos vayamos a sofocar Al mediodía O en la tarde Pues no es muy recomendable Entonces procuremos salir Muy tempranito De casa Entonces 5 o 6 de la mañana Ya ahorita a las 6 Ya está bastante clarito Antes de las 6 Ya está claro Entonces podemos salir Y caminar A lo mejor Ahí en la cuadra O si tenemos un parque cerca Podemos ir al parque Y caminar Y regresar Tomando precauciones También de que No esté muy solitario El lugar al que vamos O por la noche Ya que disminuye Un poco la temperatura Normalmente aquí En los parques Tenemos fuentes Que en la noche Las prenden Y eso ayuda a que Se refresque también Un poco el ambiente Y también ayuda a que Bueno el calor No sea tan sofocante Y esto fue Con sabor entre mujeres Del día de hoy Creo que ya nos vamos Ya se nos acabó el programa No se les olvide Nos puede ver En la repetición Por canal TVX Punto com A las 8 Aburro Aburro Pues si aburro Que ya se acabó Oye y las frases Del día de hoy Mañana Las vamos a decir mañana Porque hoy se nos pasaron Y nos puede escuchar también Por xcbx.com A las 11 de la mañana Y a las 8 de la noche En la repetición Entonces nos vemos mañana En punto de las 11 Sin falta En Con sabor entre mujeres Prepare por ahí Sus anotaciones Sus hojas para anotar Su lapicero Las recetas Y bueno Mándenos ahí mensajitos Que quieren escuchar Que quieren saber Y se los vamos a tener aquí Con mucho gusto Con sabor entre mujeres La esperamos En nuestra siguiente emisión A través de su estación favorita Esta es una producción De TVX Canal 16 Y la grande de Tabasco Con sabor entre mujeres TVX Canal 16 Una televisión diferente En la siguiente emisión La segunda emisión Gracias.